Marcelo, adelante. Gracias Gonzalo, y estamos aquí en la Defensoría del Pueblo. Vamos a estar dialogando con Alejandro Nató, especialista en conflictos sociales, que está visitando nuestra ciudad. Bueno, Alejandro, gracias por la deferencia. Hoy se viene una charla importante a las 3 y media de la tarde. Sí, nosotros estamos convocando desde la Defensoría del Pueblo de aquí, de Río Cuarto, a aquellos que quieran concurrir a un encuentro donde se les va a dar herramientas para poder tramitar conflictos, pero también un cuadro de situación, visión y análisis de conflictos. Esto lo que tiende es a generar mayor tipo de sensibilidad frente al conflicto para que aquellos actores sociales que puedan hacer algo en una etapa de latencia, de emergencia, en una etapa donde el conflicto recién empieza a dar sus primeros síntomas, pueda contribuir y al mismo tiempo sepa cómo contribuir. Por una cosa es tener voluntad y otra cosa es saber qué hacer con el conflicto. Y en esto tiene que ver también los actores institucionales, los actores sociales. Bueno, realmente nuestra expectativa es que podamos generar un impacto en lo que puede llegar a ser una práctica, una práctica social. Es una etapa muy especial esta que estamos viviendo a partir de determinado tipo de violencias que van surgiendo en la vida cotidiana. La violencia aflora de múltiples modos. Y a veces tenemos una acción que genera una reacción inusitada y hay conflictos de alta intensidad. Pero hay otro tipo de conflictos que no son esos de la acción y la reacción automática que tienen que ver con el posicionamiento de actores, la generación de visibilidad, la búsqueda de un espacio para hacer valer una voz, la generación de espacios de encuentro, la gestación de algún tipo de búsqueda, también de generar un espacio de posibilidad para poder plantear algún tipo de demanda. El escuchar las demandas, el tener la canalización de esas demandas hacia caminos no violentos. Bueno, ese es el tipo de trabajo que estamos pretendiendo hacer para poder evitar que los conflictos lleguen a mayores. Compañeros, tiene la posibilidad de estar dialogando con Alejandro. Alejandro, ¿cómo le va? Buen día, gracias por recibir al móvil allí. Alejandro, ¿me escucha? Sí, ahora sí. Ahora sí, bueno, muchas gracias. Lo escucho perfectamente. Gracias por recibir al móvil. Bueno, cuando hablaba de conflictos, hablamos de grandes conflictos, de conflictos por allí más pequeños, individuales, de personas, de vecinos. Sí, vamos a trabajar con conflictos comunitarios, con conflictos que tienen que ver con la vida cotidiana, entre vecinos, que a veces son mal llamados conflictos de menor cuantía. Y la verdad que para cualquiera que tiene un conflicto vecinal es de muy, muy, mucha importancia. La nominalidad del poder le dice menor cuantía. Yo soy abogado, los abogados los llamamos menor cuantía. Posiblemente sea de menor cuantía para el bolsillo del abogado, pero no para la gente. Hay gente que por esos conflictos se llega a matar. Y por otro lado, los conflictos sociales también. O sea, los conflictos que se plantean en el escenario público urbano, los conflictos que se dan en el espacio público. Las relaciones interhumanas, los vínculos con el otro, cómo la fragmentación social, urbana y territorial genera ese tipo de conflictividad, tensión y fricción que requiere, bueno, tener otro tipo de impronta ante la otra edad, ante la alteridad, ante el otro. Pero más allá de esa impronta, la realidad es que en el conflicto hay que saber qué hacer. A veces se pretende atizar el conflicto con más leña al fuego en vez de trabajar bien el conflicto. Y se termina haciendo una acción con daño, se termina provocando más violencia todavía si uno no trabaja bien el conflicto. Y por eso vamos a trabajar los conflictos vecinales y los conflictos públicos, los conflictos sociales. Bien. En estos contextos de mayor dificultad, ¿afloran mayormente los conflictos? Sí, no solo afloran mayormente los conflictos, sino que afloran los conflictos con más violencia. Escenarios de desigualdad social provocan y son directamente proporcionales a la profundización de acciones colectivas violentas. Y después también hay una realidad, porque los actores sociales cuando promueven sus conflictos para poder generar visibilidad, están pujando también con otras agendas, tanto de los medios de comunicación como otras agendas públicas. Y se sienten interpelados por un lado ellos, para poder posicionarse mejor dentro de esas agendas, pero por el otro lado también para hacer valer esa voz y le imprimen algún grado de violencia para hacer noticia o para poder llamar la atención o para poder mejorar su performance ante algún tipo de liderazgo que se está conjugando. Entonces estas cosas que parecen menores y que hacen también a mecanismos de prácticas sociales violentas, tienen que ser de algún modo entendidas por un lado y atendidas por el otro a los efectos que podamos evitar, podamos tener prevención de este tipo de causales. Alejandro Fernanda lo saluda, buen día. Hola Fernanda, buen día. Bueno, entiendo que durante la capacitación se van a impartir técnicas para enfrentar como mediador algún tipo de conflictos. Ahora me preguntaba, ¿qué grado de autoconocimiento tiene que tener un poco la persona? Porque por ahí dentro de un conflicto no sabemos cómo vamos a reaccionar como mediador o como espectador de un conflicto en el que tenemos que asumir ese rol de mediador para bajar los decibeles y empezar a hablar de manera más serena, ¿no? ¿Cómo la persona que va a adquirir estas herramientas tiene que autoconocerse también? Sí, quiero hacer una distinción Fernanda porque me parece muy importante lo que vos planteás. En principio no estamos formando mediadores en este encuentro. Lo que estamos es dotando de herramientas a actores sociales para que puedan hacer algo cuando aflora el conflicto en una primera etapa, en la latencia y la emergencia. Los mediadores trabajamos más en los episodios cuando ya el conflicto está instalado y tenemos una serie de herramientas propias y también el autoconocimiento porque estamos formados para ello en cuanto a las posibilidades de ser un tercero, no perder la imparcialidad, en cuanto a no volcarnos hacia algún lugar con favoritismos, en cuanto a la posibilidad de trabajar nuestros supuestos que a su vez generan hipótesis y nos llevan a tener determinado tipo de acciones. Lo que vamos ahora, más que darle herramientas a los mediadores, es darle insumos a actores sociales para que puedan ellos hacer algo para poder posicionar algún tipo de mejora a lo que puede llegar a ser un conflicto que va a ir increyendo. En esa etapa donde el conflicto crece, los actores pueden colaborar mucho, como un tercer lado o como un quien estratégico, como alguien que puede brindarle al conflicto una colaboración para que no siga escalando. Y ese es el objetivo de este encuentro que tenemos. Alejandro, buen día. Javier, nos saluda. Esto se hace en bomberos. Hola, Javier, ¿cómo estás? Buen día. Visto desde el otro lado, en términos de economía procesal, cómo la mediación evita que la justicia en su andar lento, casi habitual, pueda agilizarse, al menos con un paso previo, donde se puede resolver todo cara a cara y sin mucho más avance, sea una mediación pública, privada. Es el otro aspecto positivo, ¿no? Sí, Javier. A ver, si lo miramos dentro del sistema judicial, esto permite descomprimir de algún modo temas que podrían llegar al sistema judicial. Pero lo que pasa es que este tipo de conflictividad, cuando llega la justicia, llega con un alto grado de politización y los jueces generalmente tienen que tomar decisiones con pocos instrumentos procesales para poder decidir o un desalojo o un corte de ruta. Entonces, tienen una visión y como siempre algo tienen que decir, porque el Código Civil les plantea que siempre los jueces se tienen que expedir, ya sea con la ley, con las fuentes del derecho, algo van a tener que decir. A veces toman medidas drásticas como una decisión judicial que luego requiere de una acción de las fuerzas de seguridad y el conflicto se va de las manos. Lo que pretendemos aquí es trabajar con conflictos que no llegan habitualmente a la justicia. Son los conflictos sociales, los conflictos comunitarios, son los conflictos del día a día. Esos conflictos donde alguien, porque dejó mal la basura, posiblemente genere una reacción del vecino y estas cosas no se judicializan, se arreglan entre vecinos. Alguien que, bueno, posiciona un tema en el espacio público o discute cuestiones en el espacio público, tenga la posibilidad de replantear el tema en otro tipo de ámbito que no sea el judicial. Esto no quiere decir que no sea acceder a una justicia entre las partes. Esto también es acceso a justicia entre las partes. Por eso es fundamental que múltiples actores sensibilizados, puestos en coordinación de acciones, puedan tener en red, puedan tener una labor también con este tipo de conflictividad y puedan contribuir. Después hay centros de mediación institucionalizados que sirven para descomprimir también el sistema judicial. Pero aquí trabajamos las prácticas sociales. Bien. Alejandro, muchísimas gracias por estos minutos. Ha sido muy amable. No, gracias a ustedes. Es un placer. Bueno, gracias, Marce.